Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde Drakensan Hoy quizá un poco pronto porque ya sabéis que estoy dejando unos días entre vídeo y vídeo Pero me apetecía ver un poco también cual es la evolución digamos que tiene de visitas el vídeo si lo subo un poquito más de continuo ¿vale? Simplemente bueno pues un poquito de prueba y ver que tal La verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que tuvo el vídeo ayer Que bueno pues se nota muchísimo el tema del apoyo que le dais y tal Porque joder yo que sé se suscribe a nueva gente se ve más ambiente yo que sé Me alegra muchísimo de verdad muchísimas gracias y sobre todo por los mensajes Dándome consejitos y todo eso de cositas que se pueden hacer ¿vale? Yo no soy de los digamos jugadores que creen que tiene toda la verdad etcétera etcétera ¿vale? No lo digo por nada en especial sino que normalmente la gente que suele subir vídeos Digamos que sienta como va a ser ¿no? O sea que esto es así y se hace de esta manera y tal Yo no juego de esa manera porque evidentemente sé que hay muchas veces que puedo decir a lo mejor una cosa Y equivocarme entonces prefiero no coger y aseverar con cosas que esto es así y esto es cojonudo No yo os lo enseño y vosotros ya vais viendo lo que queréis hacer ¿vale? El caso es que sí que me habéis comentado evidentemente que lo que es la combinación esta de rayos Que es muy buena pero sí que me dejasteis un comentario diciéndome que es del bastón de aracna Que tampoco me haga mucho cariño con él porque evidentemente me va a salir mejor equipamiento Eso es lógico ¿vale? Soy level 83 o sea que me tienen que salir cosas mucho mejores ¿vale? Evidentemente cuando tenga 17 niveles más el equipamiento le va a dar mil vueltas a lo que yo ahora mismo Y por eso os comentaba en los vídeos que mi equipamiento está en continua evolución ¿vale? O sea estamos recogiendo cosas nuevas, voy probando, voy viendo que mejora, que no mejora etc O sea que tranquilos en ese sentido porque cuando os digo que tengo el bastón de aracna No quiere decir que ya tengo el bastón de aracna, no, tengo un bastón De hecho creo que ni siquiera esta es un arma recomendable para este personaje porque bueno Hay otras armas que me darán más velocidad de ataque, etc Pero bueno, tranquilos, todo irá llegando Lo importante hoy, ha empezado ya Sargon ¿vale? Por lo tanto vamos a tener unos días en los que quizás suba un poco más de vídeo No sé si incluso llegaré a hacer algún directo la semana que viene, no lo sé Son seis días de evento, acaba de empezar ¿vale? Y respecto a eso, hoy lo que vamos a hacer va a ser acceder Que no había accedido hasta ahora porque vine, hablé con Amon Y me mandó a hablar con la, digamos, protectora del cementerio de barcos ¿vale? Que está tal que aquí Bien, ¿qué ocurre con esto? No lo había hecho hasta ahora ¿vale? Esto sería Q9, si mal no recuerdo, que es la de Gorga ¿vale? Evidentemente, quiero entrar, quiero enseñároslo para los que no lo hayáis visto nunca Porque sé que hay muchos de vosotros que nunca habéis entrado en las Qs Y bueno, pues simplemente explicaros para los que estéis haciendo mapas ahora mismo Ya sabéis que las Qs es como ese mundo paralelo Para algunos esto será como muy evidente ¿vale? Pero bueno, hablo un poco en tono general para todo el mundo Y tanto Q8 como Q9 se desarrollan en lo que sería Atlantis ¿vale? Si habéis venido ya a visitar esta zona, pues básicamente tenemos lo de la zona del templo Tenemos luego después el observatorio, santuario caído ¿vale? Todas estas zonas, el Atlantis sobre las aguas ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Bueno, pues que básicamente han hecho Q8 y Q9 basado en este mapa de Atlantis Tenemos Q8 que sería un poco más como el Atlantis en la superficie Hasta cierto punto ¿vale? Y ese Atlantis en la superficie es donde podemos encontrar a Medusa Y luego después tenemos Q9 que sería la de Gorga Perdonadme si no son esos números ¿vale? Si es Q8, Q9 o es Q10, no lo sé Sé que creo que va por ahí el orden Pero vamos, Q1 sería Mórtix, Q2 es lo de Mórtix no, perdón El señor este, el que sale en el tutorial ¿vale? Q2 sería lo de Aracna, Q3 sería Eredur, Q4 es Sosorok, Q5 es Kali, Q6 Ya estoy empezando a dudar pero ¿cuál es Q6? Q6 creo que es la de Sigrismar, Q7 sería Heraldo, Q8 la de Medusa, Q9 Gorga Y entremedia, bueno pues está lo del tema de Mórtix Que Sigrismar se ha llamado este, coño no me salió el nombre Entonces, bueno, vamos a entrar aquí El problema que tiene toda la zona esta del cementerio de barcos, etcétera En el mundo paralelo, lo que es esta Q Es que está basada en, uy en hielo iba a decir, en rayo ¿vale? Y precisamente ahora pues voy un poquito más cojo En el sentido de que le voy a hacer daño de rayo Y me imagino que tendrán resistencias al rayo como es normal ¿vale? Entonces, me he puesto las esencias azules y vamos a ver que tal Después de toda esta introducción de mierda Que es un poco simplemente aclaratoria, vamos al lío Vale, vamos a ir probando a poner por aquí esto Vale, por aquí viene un pull Perfecto, venga, vamos a ello Y tal y como me dejasteis los comentarios Como el problema que tengo es que hay muchas veces que empiezo un vídeo Y lo grabo como 500 veces ¿vale? O sea, lo grabo varias veces lo mismo y tal Porque bueno, pues hay veces que a lo mejor no ha terminado de quedar del todo claro algo O ha habido algo de lo que he comentado que no me ha terminado de gustar como lo he dicho Cosas así Pues hay cosas que evidentemente cuando grabo de nuevo el vídeo Se me quedan sin comentar Una de ellas es el tema de que el guardián se puede poner en cualquier sitio ¿vale? El bono te lo da desde cualquier lugar Me lo dejasteis muy bien apuntadito en los comentarios Y si efectivamente podríamos tener lo que es el tema del guardián en la entrada del mapa Y nos daría el bono exactamente igual ¿vale? Así que bueno, pues un poco, pues un detallito para que sepáis como funciona en ese sentido Vamos a ir cogiendo por aquí alguno Porque vamos a necesitar ayuda, sí o también Vamos a meter por aquí rayo Y muy cierto el tema de que efectivamente el bono puede llegar a ser brutal ¿vale? O sea, hay bonos que pueden llegar hasta el 250% de daño de rayos Lo cual está, bueno, pues no quiero decir como de bien Es maravilloso Tal y como os he comentado, ha empezado el evento de Sargon ¿vale? Así que bueno, pues básicamente empieza ahora un poco una... Un evento que tengo que hacerlo ¿vale? No el evento a lo mejor completo de Sargon Pero sí que tengo que entrar porque tengo que coger el tema de las misiones principales ¿vale? Así que bueno Tendremos que entrar, tendremos que hacer nuestras cositas Y bueno, pues ir viendo Básicamente vamos a echarle a este señor Y ya está Eh, guardián, guardián Uf, vale Que no se me olvide lo del tema del guardián, por favor Que empiezo a consumir vida Y me puede doler mucho Vale Este se va a morir ya Igual que yo Si no me han dado con un poco Vale, perfecto He arriesgado un poquito ahí Pero bueno, de vez en cuando también me apetece probar un poquillo A ver que tal va el aguante del personaje No es mucho, ni mucho menos Pero bueno, hay que probarlo ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí Aquí me vendría bien tener algún Algún esbirro O alguna cosa Que me echar una mano Como este, por ejemplo ¡Hala! Me lo ha cogido El élite Esto es nuevo, eh No entiendo por qué el élite se ha llevado El tema de la Del control mental Si claramente no lo estaba apuntando a él Pero vale, ok Guardián Y bueno, la verdad que De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo O sea No os hacéis una idea De lo importante que es A veces el tema es subir un vídeo Y bueno, pues ver que la gente comenta Que se ve un determinado movimiento Sé que mucha gente no dejáis comentarios Ni nada Tranquilo ¿vale? O sea Yo soy el primero que hay muchas veces Que entro a los vídeos Y el vídeo me gusta Y no le doy O sea, se me olvida O sea que Tranquilos en ese sentido Que lo entiendo perfectamente Yo soy el primero que Que tengo esa mala costumbre ¿Vale? De interacción O sea que No os preocupéis Pero lo que sí Hombre, pues evidentemente Que se ve un determinado movimiento En cuanto a visitas Etcétera Y joder Os agradezco muchísimo El tema ese Porque Porque anima mucho La verdad Este es un tipo de contenido Que ya sabéis que es muy Muy de nicho ¿Vale? Muy Muy para una determinada persona O gente Que os gustan los MMOs O que directamente juega Y Dragon Sun O gente que incluso Ya no juega Y Dragon Sun Pero que aún así Me lo habéis dejado En algunos comentarios Que vosotros seguís viendo los vídeos O sea que Yo que sé Si podéis dejarme en los comentarios Si vosotros seguís jugando O si simplemente veis los vídeos O lo veis los vídeos Simplemente porque Lo estoy subiendo yo Y no estoy subiendo otra cosa Etcétera Pues os lo agradecería Un montón ¿Vale? Vamos a dejar esto aquí Y nos ponemos un poquito Para atrás No lo hemos hecho del todo bien Puede ser ¿Vale? Porque me he colocado En mal sitio Vamos a ponernos un poco Para atrás Vamos a soltar por aquí Otro mega rayo Vamos a ponernos para atrás ¡Dios! 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 Vale, me las he comido todas No ha habido tiempo ahí Ni para pensar Me las he comido Todas dobladísimas Así que nada Bueno, pues ya está Volvemos otra vez al sitio Y listo He tardado un poco En soltar el guardián Y al tardar en soltar el guardián He tardado también En echar el control mental Y al final El conjunto de las dos cosas Pues ha sido lo que me ha condenado Pero... Pero bastante Eso junto Que me imagino Que me estaría... Me estaría ¡Arr! Me estaría llevando ya Daño de... De las medusas Y todo eso Lo que pasa es que Me quiero poner un poco A boca Para ver que tal Que tal el aguante No obstante Yo creo que si voy tirando Control mental Continuamente Conforme la tenga activa Al final en estos pools Con tanta gente Siempre vas a pillar a alguien Con lo que Te va a facilitar muchísimo Casi con toda seguridad El tema de... De completar el pool Vale Nos falta este zorlo Que se murió Vale Es un juego misterioso Por ahí nos queda Una medusita Dos medusitas Pues vale Échame una mano Vale Viene... Viene otro pool Así que Sin problema Vamos a ver si conseguimos Que esta gente Se acerque un poquito más Vale Más que nada Para que le cojan El agro Al... Al que tiene El control mental Tres Dos Uno Vale Realmente ya para este pool Yo creo que no No va a hacer falta Con estos tres Debería ser capaz De acabar Tranquilamente Y esta es una combinación Que por ejemplo No sé si os acordáis Antes Si sois veteranos Bueno O no tan veteranos Con que llevéis un año Jugando A Drakensan Eh... Supongo que conoceréis Lo que es el bono Del ser de heraldo Que ya no funciona ¿Vale? Pero ese era un bono Que estaba súper súper bien Porque en un momento dado Eh... Bueno pues hacía Hacía muchísimo daño Si utilizabas el meteorito ¿Vale? Tenías ahí un incremento de daño Durante X segundos Y bueno Pues estaba súper súper bien A mi particularmente Era un bono Que de siempre me ha gustado mucho Y... Y bueno Dentro de que me gustaba Si que es cierto Que lo veía muy circunstancial ¿Vale? O sea Lo veo como un bono Que en un momento dado Está guay Pero no está guay Para todo el rato Porque tienes que andar siempre Activando el bono El bono tenía un tiempo de cooldown Evidentemente No era tampoco Un continuo De decir Bueno pues ya está O sea Con esto Puedo coger en un momento dado Y estar utilizando el bono De continuo No, no, no O sea Tenías que esperar un ratito Porque tenía que ser Cuando el meteorito Se recargara Para el momento En el que el meteorito Se iba a recargar Tenías que A ver Vamos a dejar de Llevarnos daño Por favor Mientras tanto Cuento esta mierda Como os decía Básicamente Utilizabas la singularidad Para poder recargar el bono Etcétera Pero bueno Como son cosas Que ya ahora no se puede hacer Porque la singularidad Ya no te recarga habilidades Ni nada Porque decían que estaba rotísimo Bueno yo que sé Rotísimo Está el hecho De que puedas pegar Sin ningún tipo De 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 espera O sea que directamente Dios Mira que el manto Del héroe Es bueno Pero esto tiene una pintaza Lo que pasa Que me da armadura Resistencia No está tan bien Me da muchísima vida Eso sí Y tenemos por ahí Un poquito de bono De resistencias Que no está mal Pero No me vuelve loco Voy a probármelo un segundo Bajo 11.000 de años Venga Hasta luego Para ganar 5.000 de vida Y perder 5.000 de años Evidentemente No Entonces Como os decía El tema este Del Vale Ahí Me ha matado De un golpe Vale Me ha bajado vida Porque me ha bajado vida De cuando De cuando El guardián Pero Joder macho Al utilizarla Ya sabéis que Cuando utilizo habilidades Aquí no gasto mana Pero me consume vida Vale Bueno aquí hay un pull Lo podemos hacer Total Hemos venido a jugar ¿No? El caso es que hay que tener cuidado Porque Bueno como veis Estamos bajando continuamente vida Venga Masingu No tengo guardián Guardián atrás Otro Otro Mira que te he visto Mira que te he visto Que te he visto Todas las intenciones Amigo Que venías por aquí Por el lateral Vale Nos podemos hacer con él Con eso no El salto KK Vale Se ha reseteado No pasa nada No sé si podemos Acabar con la medusa Antes de que se resete Podemos Vale Y venimos A por los restos Ok Vale Entonces como os digo El tema este De De los bonos Y todo eso Que estaba Super super bien A mi particularmente Me gustaba mucho En su día Entiendo que Que ahora pues No es tan Tan necesario Etcétera Ahora son Bonos pasivos Ya no lleva Tanto de habilidad Digamos el tema Utilizar ese tipo De combinaciones Etcétera Pero luego después Tenemos otras Otras cositas Como por ejemplo Estas combinaciones Ahora mismo Que es más De habilidad Vale O sea De tener Ya no De buscar un bono Por una habilidad Sino de De un momento dado Tener cosas activas Y cosas por el estilo Vale Tipo esto De lo del guardián Y tal Y eso me da Bueno Me gusta mucho Porque me parece Que le da un plus Al juego Vale O sea Vale Si no me pongo detrás De un puñetero muro Pues a lo mejor Te va a hacer algo Que te parece Vamos a echar Otro por ahí Ya os digo Básicamente Lo del tema Del control mental Me gustaría Subirlo Un poquito A la larga Vale Es algo que Creo que es Ultra necesario Que dure Un poquito más De tal forma Que de un De un pull Pueda mantener Durante más tiempo Algún enemigo Controlado Vale Y si conseguimos Llegar Pues a los Cinco segundetes Pues eso Que nos llevamos Ey 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 Guardian Vale Madre mía Como se nota Cuando desaparece El guardian Tío Lo que consumen Las habilidades Vale Creo que no hacía Falta ya soltar Eso Bueno Si Si porque hay una Hay una bicha Por aquí Que va a morir Evidentemente Y vamos A por la otra Y Hecho Vale Perfecto Bueno Si me están Piendo Jerez Del clan Piratas Felicidades Estás en un Buen clan Es un Un pequeño Saludito Para la gente Del clan De Borty Que bueno No lo he contado Pero lo cuento ya Porque hay que aprovechar Para contar cosas En estos vídeos Básicamente No me echaron Del clan Es que hubo Un oficial Que al parecer Pues se pulió A todo el mundo Por alguna razón Que nadie entiende Pero vamos El caso es que se pulió A todo el mundo Y le tocó Luego después A Borty El ir Rescatando gente Vale O sea Tuvo que ir Uno a uno Los puñeteros Saltos de De esta peña Se va a resetear Se va a resetear Se reseteó Bueno No es que se haya reseteado Es que Se ha Teletransportado Directamente Guardián atrás A que guapo estaría Que el Zorlof No se fuera De la espiral Vale Esa me la he comido Vale Y a ver Tengamos en cuenta Que ahora mismo Voy con Unos 44.000 De daño Adicional Que no tenía Vale Porque me he puesto En 150 Ya os enseñé ayer Que estaba en 106.000 Evidentemente Este pequeño Punch Por decirlo Bueno Pequeño Pequeño no es O sea Es una barbaridad Son 44.000 de daño O sea Es el El 50% más Prácticamente De De daño Está Está super bien Está super bien Para Para temas De estos De ponerte a hacer Una Q Sobre todo En mi caso Que quiero enseñarlo Y tal Bueno pues es Es un tema bastante importante Me he fundido 4.000 4.000 esencias azules Me he fundido 4.000 esencias azules Vale O sea Seamos conscientes De las cosas Que estamos haciendo Os lo comenté Ya ayer Porque Luego después Si no Se crea Se crea De alguna forma Un Engaño Y es el hecho De que Evidentemente Hacer Q Así No es Eficiente Vale Lo repito Lo digo Lo vuelvo a decir Etcétera Etcétera Porque no quiero Que nadie Se lleve a engaño Vamos al segundo mapa Podría limpiar Todo el mapa Vale Pero Me apetece hoy Que veamos Un poquito De estos Soy tontísimo Soy tontísimo Ah Que será la salida Güey Vale Disculpadme Bueno Cosas que ocurren Vale O sea Me he ido Por la entrada Porque me la estaba Marcando Porque me está Marcando Esta misión De aquí Que no sé Ni cuál es Te odio Juego Ha sido 100% Culpa mía Bueno Es que os apareció El mapa Está bien O sea Está chulo Ya habéis visto Mucho Próximo día más ¿Qué os parece? Os prometo Un vídeo Para mañana Después de la cagada De hoy Bueno chicos Y chicas Nos vemos Chao Chao Tchau 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 Gracias.